Hola, soy Michelle Bege y este es un vistazo a algunas de las historias que están ocurriendo en América Latina ahora. Pero primero, nuestra trivia noticias. ¿Qué país norteamericano será el anfitrión de la Copa del Mundo en 2026? Les tendremos la respuesta más adelante. Comenzaremos en Colombia. En un giro sin precedentes, los colombianos eligieron al exquerrillero del M19, Gustavo Petro, como el primer presidente de izquierda del país. Petro ganó el 50.47% de los votos sobre su contendiente, Rudolfo Hernández, quien obtuvo el 47.27% de los votos en una segunda vuelta electoral celebrada el domingo. La elección de un candidato de izquierda como presidente marcó un cambio radical en la historia presidencial del país, tradicionalmente conservador. Su compañera de fórmula, Francia Márquez, se convertirá en la primera persona afrodescendiente en ocupar el cargo de vicepresidente. En Ecuador continuaron las protestas encabezadas por indígenas contra las medidas socioeconómicas del presidente Guillermo Lazo y el aumento de los precios de la gasolina. Cientos de manifestantes indígenas ingresaron a la capital de Quito, ignorando un estado de emergencia declarado en tres provincias. El gobierno intentó frenar la última ola de protestas que en ocasiones han sido violentas y que en su camino han ido en contra de la policía, la industria petrolera y las granjas de flores. En Honduras, el empresario y exmilitar David Castillo fue sentenciado a 22 años y seis meses de prisión por su rol en la planificación y ordenamiento del asesinato de la defensor ambiental Berta Cáceres. Cáceres fue asesinada por su lucha contra la construcción de una presa hidroeléctrica en un río sagrado que corre en las tierras de la población indígena Lenza. Castillo actuaba como presidente de la corporación hidroeléctrica DESA, que planeaba la construcción de la represa hidroeléctrica. Ahora hablemos con mi colega Al Barberstock de El Salvador, desde donde trabaja en un informe especial sobre las acciones del gobierno contra las pandillas. Debido a un estado de excepción otorgado por el Congreso del país, las autoridades de El Salvador han detenido a más de 40 mil presuntos pandilleros desde abril. En una operación coordinada, las autoridades han utilizado 30 años de registros sobre las maras para detener a miembros de Salvatrucha 13 y Barrio 18, quienes durante años han aterrorizado al país con impunidad. Una condena por pertenecer a una pandilla conlleva una sentencia de 45 años y con las nuevas instalaciones penitenciarias, los pandilleros se mantendrán alejados de las calles. Y aunque las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la restricción de algunas libertades civiles, los residentes de los barrios más peligrosos con los que hablamos comentan que la vida nunca ha sido más pacífica. Ahora echemos un vistazo a las historias que estamos siguiendo para la próxima semana. Primero, en Brasil continúan investigando la muerte del periodista Don Phillips y del defensor indígena Bruno Pereira. Nosotros seguiremos informando sobre el trabajo ambiental de Pereira. Antes de su muerte, Pereira estaba asentando las bases para un sendero que abarcaría 350 kilómetros cuadrados, un área del tamaño de Portugal. Esta área protegería el territorio indígena del Valle de Javari. Los ganaderos y los pescadores ilegales han tratado de invadir la tierra de las tribus indígenas que conservan esta región amazónica. Pereira ayudaba a patrulleros indígenas a desarrollar su proyecto de vigilancia para ayudar a las autoridades a prevenir actividades ilegales. Segundo, en Chile estaremos siguiendo el cierre de una planta de fundición de uno de los productores de cobre más grandes del mundo. La estatal minera chilena Codelco necesitaba actualizar su planta ventana después de que un incidente ambiental intoxicó decenas de personas, incluidos niños. El gobierno anunció que optaría por cesar las operaciones. La compañía alega que ayudará a los trabajadores a conseguir otros puestos de trabajo, reubicación y capacitación o retiro voluntario. Y ahora la respuesta de la trivia de noticias. Todos los anteriores, la Copa del Mundo 2026 será jugada en los tres países de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México. La semana pasada la FIFA anunció 16 sedes, dos estaban en Canadá, debutante en la Copa del Mundo, 11 lugares en ciudades de los Estados Unidos y tres en México. Eso es todo por esta semana, nos volveremos a ver pronto en América Latina Ahora. Gracias.